Hola, bueno, en este confinamiento forzado estoy releyendo cartas de cumpleaños de Ted Hughes, de Editorial Lumen, también Historia del Arte, de Gombrich, Dublineses, en la Editorial Millennium, de Joyce. Este libro me encanta, de Glenn Good, escrito por Kevin Bazana, Editorial Turner Música, y Arte Primitivo y Pintores Modernos.